Hola amigos de América Latina, mi nombre es Wellington Brotto y yo hoy voy a hablar con ustedes con respecto al sistema de encaje rápido EZ-Lock. El sistema de encaje EZ-Lock ha sido desarrollado, patentado por Dremel para facilitar sobre todo la vida de los usuarios en lo que son las aplicaciones para realizar cortes, desbastes, pulidos, entre otras cosas. Bueno, ¿en qué consiste el sistema EZ-Lock? El EZ-Lock es un sistema a lo cual con el sencillo movimiento que podemos poner en el adaptador o en el mandril o en el broquero, como se llaman en distintos países, metemos aquí el accesorio y listo. Y el accesorio ya va a estar puesto aquí de una forma muy sencilla. Es completamente distinto del sistema normal, por decir, a lo cual necesitamos desatornillar, ok, utilizar este adaptador, meter un disco, luego poner el tornillo y con una llave pues tenemos que hacer el cierre. Imagínate cuando se rompe el disco lo que hay que hacer, pues exactamente la misma operación. Hay que quitarlo con la llave del tornillo, quitar el tornillo, volver a poner el disco y volver también a atornillar. Entonces, con este sistema que posee este movimiento, ok, nada más lo que tienes que hacer es bajarlo, poner el disco, gira 180 grados, regresa y el disco ya estará puesto y listo para ser utilizado. Le vamos a hacer ahora unas demostraciones para que ustedes puedan notar la diferencia que hay entre un sistema y otro. Y vamos también a hacer pues un repaso sobre todos los discos, sobre todos los accesorios, etc. Lo que tenemos aquí es el sistema pues tradicional con el adaptador, a lo cual pues viene pues con un tornillo, ¿vale? Bueno, entonces lo que necesitamos hacer, la primera cosa es agarrar el disco, poner lo que es el tornillo y luego atornillar. Bueno, entonces ponemos aquí en lo que es la herramienta y luego con la llave, ok, esta parte que ustedes pueden ver, pues tenemos aquí que hacer el apriete final. ¿De acuerdo? Entonces este es el sistema, a lo cual pues normalmente pues lo utilizamos o lo utilizábamos. Bueno, lo que pasa es que con el nuevo sistema, ese Taloc, en algunos países puede ser que ustedes encuentren con el nombre SpeedClick. La diferencia no es básicamente el nombre. El producto es lo mismo, es que antes pues en América Latina lo comercializábamos con el nombre SpeedClick porque venía de Europa y ahora como viene desde Estados Unidos nuestros productos, sobre todo en este segmento, entonces lo utilizamos el programa americano que se llama EZ-Log. Pero el producto es exactamente lo mismo, solamente certificen de que sea Dremel, ¿ok? Eso te da muchas garantías. Yo estoy utilizando aquí la herramienta, la nueva herramienta que es la Dremel 3000, o sea, que estamos lanzando en los países de América Latina, pero este adaptador o este mandril, pues sirve básicamente en todas las herramientas rotativas que hay en el mercado, todas las herramientas rotativas que hay en el mercado, ¿ok? Entonces volviendo aquí al tema, vamos a ver cómo funciona. Es nada más que, lo pueden notar este movimiento que se hace, ¿ok? Pues este es el movimiento a lo cual lo vamos a hacer para poner el disco. En este caso voy a utilizar un disco de corte, ¿ok? Pero puede ser todos los demás discos que hay en el sistema de Dremel. Lo voy a posicionar aquí. Una vez posicionado, le doy un giro y listo. ¿Ok? Entonces si lo ven, lo sencillo que es para hacer los cambios de los accesorios. Otro tema que me gustaría comentar con ustedes son las ventajas de este sistema, sobre todo cuando estamos trabajando con los discos de corte, ¿no? Los discos de corte, de corte tienen pues esta tendencia de romperse en determinadas situaciones y bueno, tiene que otra vez volver con todo el proceso de quitar el tornillo, poner el tornillo, quitar el disco. Este sistema posee como un muelle, un resort, que funciona como un amortiguador. No sé si ustedes consiguen ver, mira el movimiento que se lo hace. O sea, ¿qué pasa en la teoría? ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica es que cuando estamos utilizando un disco a lo cual no tiene este sistema, la tendencia de romperse es mucho más grande. Vamos a hacer ahora una pequeña demostración de lo que sucede pues con un pequeño movimiento en las manos durante la operación. Imagínate que estamos trabajando en alta velocidad, ¿no? Podemos estar trabajando con 30 mil revoluciones por minuto. Entonces, lo que pasa es que este, con el movimiento que permite hacer, con esta tolerancia, lo va a resistir más. Al paso que lo que está en mi mano, en mi mano izquierda, pues no va a pasar lo mismo. En cualquier situación a la cual yo resbalé la mano, el disco se rompe, ¿ok? Bueno, entonces, con el mandril o adaptador, como ustedes lo llamen, EZ402, podemos utilizar, yo voy ahora a hablar un poco sobre discos de corte, a lo cual tenemos dentro de este programa que se encaja en este mandril, ¿ok? Bueno, tenemos aquí el disco EZ456 y tenemos el disco EZ409. Ambos son para realizar cortes en metal. Poseen como 38 milímetros de diámetro, ¿no? Y lo que les diferencia es el espesor. Mientras el 456 tiene el espesor de aproximadamente 1,1 milímetros, el disco EZ409, que es este que está en mi mano izquierda, tiene 0,6 milímetros, 0,7 milímetros de espesor. Eso resulta que el disco EZ409 es un disco que tiene un corte más preciso y también realiza cortes más rápidos, ¿no? Es haciendo una comparación con un cuchillo. O sea, que tienes un cuchillo afilado, pues lo vas a conseguir cortar mejor, ¿no? Entonces, podemos hacer esta comparación también con el disco. O sea, ambos son de óxido y aluminio y son específicamente, bueno, para utilizar con metales en general, tanto metales férreos como no férreos. Entonces, aquí tenemos este EZ456 y EZ409. Siguiendo, tenemos otro disco que se parece, pero podemos notar aquí que en el sticker, pues tenemos como una información que corta PVC. En realidad, corta todos los tipos de plásticos, resinas, PVC, pero también, pues como un tip. Este disco también va a funcionar muy bien para cortes en ladrillos, para corte en azulejos y todo. Obviamente habrá su desgaste, pero que también lo corta, lo corta muy bien. Este también utiliza el mismo adaptador EZ402, ¿ok? Lo que pasa, la diferencia con los demás es que este disco es hecho de carburo de silicio. Entonces, por eso él tiene, pues, estas propiedades, a lo cual su rendimiento en plásticos, resinas, en epoxi y en todos estos tipos de materiales, pues resulta bastante mejor. O sea, que si lo utilizamos para cortar metal. EZ-Lock es el disco de desbaste EZ541GR. Bueno, este disco, si lo comparamos con los demás, es de desbaste porque es un poquito más grueso que los demás discos. Entonces, si tenemos en algunas situaciones, pues clavos, si tenemos en algunas situaciones de nuestro trabajo, pues nos encontramos con clavos, con tornillos, cualquier superficie metálica. O sea, siempre tomen en cuenta la superficie, ¿no? Podemos pensar que esto es para todos los tipos de aplicaciones, ¿no? Son para aplicaciones en pequeña escala. Entonces, para aplicaciones en pequeña escala, nosotros vamos a poder utilizar este disco de desbaste para dar un acabado en estas superficies. Entonces, recordando también, con el mismo adaptador EZ402, también utilizamos este disco EZ541GR. Como ustedes lo ven, es un disco que tiene estas lamillas. Pues estas lamillas son de un material, una resina, se parece mucho al nylon y que están impregnadas con óxido de aluminio. O sea, esto lo utilizamos mucho para lo que es un lijado, un semi-pulido, dependiendo del tipo de material, ¿ok? Y aquí vamos a tener tres variaciones. Tenemos entonces un disco que es con el grano 36, o sea, va a cambiar un poco también los colores, en el código de los colores del disco, pues este es blanco. Y su modelo es el EZ471SA. El otro, con el grano 120, es el EZ472SA. Y el grano 220 es EZ473SA. Bueno, ¿qué diferencia hay en el tema de los granos? O sea, esta es una nomenclatura internacional, a lo cual cuando tenemos números bajos significa que el acabado es más rústico, o sea, más grueso. Y cuando tenemos números más altos, más elevados, el acabado que vamos a tener en las superficies son también más suaves, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un grano 36, significa que vamos a tener un acabado rústico. Un grano 120, un mediano, y un grano 220, un grano suave. Muchas veces tenemos que utilizar, pues, todos ellos para obtener el grano más fino, el acabado más fino. Entonces, va a depender de la aplicación que ustedes lo van a utilizar. Poder utilizar o los tres, o solamente uno de ellos, ¿ok? Bueno, también tenemos dentro de la familia EZ-Lock, que utiliza el mismo adaptador 402, pues, como esponjas, ¿no? Esponjas para dar, pues, pulidos o acabados en superficies, metálicas sobre todo, ¿no? En este caso. Pero, aquí lo vamos a encontrar en dos modelos. El EZ-511, que viene con dos esponjas, una esponja con grano 180 y un grano 280, y el 512E, que viene con el grano 320. O sea, lo mismo que he hablado para las lijas, con respecto a los granos, pues, también vale para las esponjas. O sea, una esponja 320 significa que va a dar un mejor acabado. Pero, otra vez, vuelvo a repetir, puede ser que tengamos que hacer los pases con distintos accesorios hasta llegar al acabado máximo. Bueno, esperan que les hayan gustado esta pequeña explanación sobre el sistema EZ-Lock, también del EZ-Dram, que es para los subos de lija. Y, para más informaciones, no se olviden de acceder a nuestra página de internet, www.dremel.com, y elija a tu país. O sea, tendremos ahí, para América Latina, prácticamente todos los países ahí con su página de internet. Y, también tenemos la página de Facebook, para algunos países, pues, busca si tu país ya está por allá. Ojalá esté para que puedan comunicarse con nosotros, cambiar tus proyectos, enseñar tus cosas que haces con Dremel. Y, también tenemos en nuestro canal YouTube, en español, o sea, Dremel América Latina, lo van a encontrar ahí, un canal con más de 80 videos de aplicaciones y todo, que les van a ayudar bastante a despertar ideas para hacer tus proyectos. Y, bueno, nada, o sea, muchísimas gracias. Dremel, Sistema de Herramientas Vaisal.